¿Y quién es Camila, Camila? No, pues eso soy yo, hace un momento, lo que pasa con una prima mía está usando mi Zoom. Ah, y se queda con ese, en otra clase, sí, son parte de estas, estas realidades de la no presencialidad. Me va a sorprender. Pero, pues, estamos saliendo adelante. Me parecía impensable en marzo. ¿Cómo se va a dar a la clase? Caramba, en su casa, ya no lo van a correr. Me quedan muy, muy interesados en otra cosa, por lo menos sí, con interferencias. Bueno. Entonces, ustedes entrañan mucho la presencialidad, a ver a una persona así. Otro, se siente muy cómodo, coge la clase sin pantalón, ¿no? En su casa, sin cabrón. Pero eso depende de muchos factores. Sí, les decía que esta realidad que los romanos le planteaban a sus jóvenes, a sus niños, en el panteón, en medio de todo lo que ya hoy no es válido. O sea, los dioses, los humanos, la visión del mundo tan hegemónica y clasista del imperio, estas verdades sí se mantienen. Hoy se sigue siendo un problema de todos los humanos. Que confundimos. Porque en la experiencia corporal, según la fisiología humana, son muchas horas que tiene el día. Para nuestro ritmo, entre capacidad de gasto de energía y capacidad de consumo, el día parece largo. No tienen que hacer muchas paradas. Por eso por otra fisiología. En realidad no es tanto tiempo. En apariencias son muchas horas. Pero lo que se puede hacer, el tiempo aprovechable, menos que el otro. Y mucho menos. Entonces, si este tiempo aprovechable, si este tiempo útil, que se nos ha dado, o el que tenemos, no lo usamos, este no lo vamos a poder usar. Los años de la oscuridad son muchos. Entre tanto estemos en el día, obremos. ¿Y cómo se llama ese lugar? Dime José. ¿Dónde es que se encuentra? O sea, ¿dónde es que se lo enseñan eso a los niños? No te escuché. ¿Dónde es que se lo enseñan eso? O sea, ¿en qué parte del mundo? Ese es el panteón. Es en el corazón de Roma. Bueno, ya no, porque Roma ha crecido muchísimo. Pero estaba en el corazón de la Roma imperial. Yo tengo por fuera también la foto. A ver si... Ajá. Yo tengo... Tengo por fuera para que... Quizá por fuera se lo reconozca. Pero la gracia era este secreto que tenía este... Este tiempo. Este pequeño, gran secreto. Que tiene tanto que... Que sigue... Casi tres mil años después. Diciéndonos... ¿Lo ven ya? Sí. 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 Y ahí en el medio de... De la ciudad. Bueno, ya no en el medio de la ciudad, pero... Aquí está la cúpula. En esta parte... Este es un agregado clásico. No sé si notan la similitud con las construcciones de los griegos. Y otro era mucho más antiguo. Diciéndonos, ahí es que está la cúpula. Aquí está la entrada, el pórtico. Estos atrios... Estos atrios... Estos atrios... La gente ahora... No nos explicaron esto. No nos lo dejaron. Porque nos hablaron del logro arquitectónico que representa para una sociedad sin grúas mecánicas. El construir un edificio así. Pero, del logro matemático, yo sí lo pude notar. Ustedes quizá no, pero... Una ecuación perfecta. Una ecuación trigonométrica perfecta. Pero no nos recordaron el mensaje detrás de esto. La alegoría. Porque vivimos en una sociedad que ya no cree en alegoría. O que las fuerzas las llaman. Dejándola de lado. Como que son cosas que cada quien en su casa piensa. Lo que quiera. La libertad es válida. Pero yo creo que la gente debería recibir información suficiente para entonces tomar la mejor decisión. Ya lo que yo entiendo es que deberían decirlo otra vez a los niños. Profesor, ¿y usted cree que eso fue... O sea, que haya sido intencional que la sociedad actualmente no crean alegorías? ¿O fue con los desarrollos de las cosas que se han creado y cosas así? Yo creo que es intencional. Bueno, en Historia del Cine lo vemos, este cambio. Porque es un cambio que ocurrió en el siglo XX. Vemos de dónde surge. Hay pensadores que trabajaron ya desde el siglo XVII en este objetivo. Fueron adquiriendo cada vez más. Y en el siglo XIX, con los descubrimientos de Darwin, pues... No se comienza a ser lógico. En apariencia. Pero hay muchas verdades de Darwin. Que son científicas. Pero hay muchas verdades en apariencia de Darwin. Que son teóricas. Son teoría nada más. Entonces, que el mundo sea natural, todo, es una forma de ver la realidad. Es el credo de la modernidad. O sea, que todo es natural. O sea, que simplemente no entendemos porque son naturales. O que no. O que sí haya un mundo superior. No quita que las verdades que la humanidad fue aprendiendo. A través de su... O, como en este caso, la forma de contar estas verdades no sean válidas. Pero no sé si ustedes han visto los edificios más recientes dominicanos. O sea, que son unos cajones de colores. No sé si se han fijado. No están saliendo tantos, pero... ¿Cuáles? ¿Cuáles son los grandes edificios? Desde el Blue Mall hasta el que está en la Lincoln, el edificio del JMB. Del Banco de Inversiones. Este tipo de arquitectura, esta arquitectura postmoderna, en el cual la Torre Popular, en la de Máximo Gómez con Kennedy, es el primer y el mejor ejército. Tiene esta visión. Como de que todo vale. Una arquitectura de que todo vale. El Banco Agrícola, en el Malecón, en la Avenida George Washington, un cajón blanco que se reproduce luego, este cajón blanco, en la casillería, el edificio de la casillería. Ellos están cubriendo todos los edificios neoclásicos. No han ido cubriendo los edificios neoclásicos. Ciertamente fue Trujillo y Balaguer quienes lo hicieron. No son quizás los referentes más adecuados, pero ellos por lo que lo hicieron. O se hicieron en las de sus gobiernos. Para esta aparente modernidad, no sé si ustedes vieron Wally, yo sé que eso sí, me parece que eso sí lo han visto. Esa película Wally, de pizza, de muñequita. Sí. Entonces en pizza es esta hipermodernidad. No sé si recuerdan el tercer acto. Cuando la película se está concluyendo, que Wally y Eva llegan y encuentran a la humanidad viviendo en un paraíso digital. Un paraíso hipermoderno, todo blanco y estéril, metálico. E infantil. Yo creo que está pasando eso. Estamos viviendo en un mundo donde los valores clásicos se dan de lado, que no ha sido sustituido por los valores de la modernidad. Y que entonces, para callar la conciencia, estamos como los niños. O presas de la gula, como el Wally. Entonces ya recuerdan que casi todos los seres humanos tenían sobrepeso. Sobrepeso no, sobrepeso tengo yo. Tenían obesidad morla. Pero no hacían nada. Ni pensaban, ni hacían nada. Y yo creo que hay una gran parte de la población que tiene incapacidad de decidir, de la sociedad actual, que lo están llevando hacia allá. No le están enseñando esto. Que se acaban esos años. Esos años de brillar. Y que son los menos también. Entonces nos hemos convertido en una sociedad glotona. Que se mira el ombligo. O peor aún, que es como el avestruz que mete la cabeza en la arena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos final poético, como tuvimos en Zoom pasado. El silencio que aterra. Yo leí ese cuento hoy. Ayer no lo pude leer. Antes de leer el cuento de Elía. Y me gustó más hoy que nunca. Yo leí ese cuento desde jovencito. Leí en el colegio. Y ahora me gustó más que nunca. Me parece así como bien. No sé por qué. Me trajo a la cabeza estos días de silencio que pasamos marzo, abril. No sé cómo lo pasaron a ustedes. La ciudad cerrada. Todo el mundo en su casa. La gente preocupada. Bueno, no sé por allá. Pero por aquí fue así. Hubo unos vecinos que en un momento, en algún cumpleaños, pusieron una salsa o algo. Y los vecinos llamaron a la policía para que se apagaran. Había mucha tensión en el final de marzo, principio de abril. Semana Santa fue muy tenso. Yo pensaba en ese silencio así. Que soían los carros. Los perros. Me caí en cuenta eso con lo que les decía con la flor de Colrich. Que nosotros somos los autores de lo que leemos. Y según vamos cambiando, también lo que vayamos a leer va a cambiar. Lo que lo hayamos leído antes. Bueno, si no tenemos más preguntas. A principistas, sí. Alan trae un buen ejemplo. Un buen ejemplo. En el bestseller no se lo ve. Yo no tengo más preguntas, chicos. Lo voy ahora a revisar los trabajos. Lo voy a escribir los que tengo. Y se pretenderá que lo que no tengo. Entonces, si lo mandaron, me lo dicen. O si no, mándenlo. Ya vamos a poner la nota. Este es el final. Gracias, profe. Bueno, Alía. Le falta mucho trabajo por entregar. Bueno, yo tengo ahora... No, del trimestre. Ajá. Yo tengo una exposición. Bueno, o sea, tengo la presentación de un trabajo final ahora. Y por eso es el aplauso. Igual. Eso me tiene un poquito... Y Daniel también tiene. Y Elizabeth, estamos todos en la misma materia. Espero que le vaya bien. Yo lo oiga. Gracias. Gracias. Se puso en la semana de examen. Sí.